Y llega el momento de la mamá cocinora, Paolita Calle como siempre nos trae buenas opciones nutritivas, fáciles y saludables para hacer en casa. Por eso nos presenta una opción llena de nutrientes, pero también de buen sabor, un bowl de salmón. ¿De qué nos sirve ir al gimnasio, matarnos y hacer ejercicio para ganar masa muscular y no alimentamos bien el músculo? Bueno, pues precisamente nuestra invitada de hoy, Margie de Novoa, nos va a despejar todas esas dudas y nos va a decir exactamente cómo alimentar el músculo y todo lo que vamos a hacer hoy con el tema de alimentación con propósito. ¿Y el propósito cuál es? Tú. El propósito son ustedes, pero también el propósito del día de hoy en la cocina de la mamá cocinora es alimentar el músculo y ganar también masa muscular, ¿verdad? Exactamente, saber cuáles son los alimentos claves para lograr ese objetivo. Aquí tenemos el salmón, que es una fuente de proteína. Bueno, el salmón es un pescado azul, de esa gama se cataloga. Es una fuente de proteína, el salmón tiene el 23% de proteína. ¿Altísimo? Exactamente, es un pescado excelente. Además tiene omega 3, que el omega 3 nos ayuda a bajar el sistema cardiovascular y a bajar los niveles de triglicéridos y colesterol. Seguimos con la quinoa. La que más me gusta. Proteína vegetal. Es de, viene de una semilla, es usada por milenios, lo usaban los indios. Los indios. Exactamente. También tiene una fuente de proteína altísima, tiene casi lo mismo que el salmón, un secreto. ¿Cuánto tiene de porcentaje? Tiene el 19.5% de proteína, es excelente. Además la quinoa también es alta en potasio, en fibra y nos va a ayudar a bajar también los niveles de triglicéridos y colesterol, que es la grasa mala, la que tuve o tapa las arterias. Seguimos con los marañones, como lo llamamos en Colombia, pero aquí los conseguimos en Estados Unidos como cashews, que es un tipo de nuez. Exacto, es una nuez, es un aceite, tiene aceite vegetal, o sea, tienen altamente aceite vegetal, pero al contrario de lo que las personas piensan, el aceite vegetal va a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos porque es grasa buena. Entonces ella nos va a ayudar a limpiar también las arterias, nos ayuda mucho con el sistema cardiovascular, el marañón es muy rico en calcio y también tiene fibra. La receta que ahí obviamente entra, la labor de la mamá cocinora, es súper poderosa, pero es altísima proteína, porque mira, tenemos tres tipos de proteína y eso es lo que vamos a integrar en esa receta que les voy a compartir hoy. Esto se llama un bowl, simplemente ustedes tienen que tomar un bowl o un tazón, en español, ¿cierto? Y ahorita vamos a cocinar nuestro salmón, que yo previamente ya lo condimenté, ustedes saben que a mí me encanta condimentar las proteínas una hora, treinta y cinco minutos antes para que tengan un sabor mucho más especial. ¿Qué le agregué acá entonces, Margie? Le agregué sal, pimienta, un poquito de ajo, puede ser ajo triturado natural o ajo en polvo si no tienen los dientes de ajo, dill o eneldo. Acá nuestro salmón ya quedó, miren les muestro el término, en la mitad tiene que quedar rosadito y eso quiere decir que no está sobrecocinado. Entonces vamos a ir armando nuestro bowl poderoso, lleno de proteína. Miren acá, vamos a darle un espacio al salmón. Cariño para el músculo. Un cariñito para el músculo, sí me gustó eso del cariñito. Por aquí tenemos nuestro aguacate. Ahí vamos dándole mucha más magia y mucho más poder a nuestro bowl. Por acá. Marañones. Los cachos o marañones. Y nos vamos con un grupo de vegetales, por eso hablábamos de integrar todos los grupos de alimentos, porque tenemos proteína animal, proteína vegetal y nos vamos con las verduras. No pueden faltar. Tenemos un mix aquí de lechuguitas, de diferentes tipos de lechuga. Vamos a hidratar un poco este bowl, porque está un poco seco y pues obviamente no me voy a ir en contra de lo que estamos hablando y es de propiedades, de salud, de que todas las cosas alimenten el músculo y no de pronto aportar una vinagreta que sea muy calórica. Entonces se me ocurrió hacer una vinagreta rica, saludable, que tiene los siguientes ingredientes. Seis cucharadas de aceite de oliva. Excelente. Aceites vegetales. Dos cucharadas de vinagre balsámico. Y le vamos a agregar un poquito de pimienta. Y sal rosada del Himalaya. Excelente. Si no te gustan las vinagretas dulces y optas más por las acidas y saladas, esta es la ideal. Entonces hasta ahí tenemos número uno. Pero si te gustan las notas un poco más dulzonas, entonces vamos a preparar ahí. Esta misma base va a servir para otra vinagreta. Entonces dos en uno. Entonces a esta misma base vamos a agregarle una cucharadita de mostaza Dijon o mostaza antigua. Dos cucharaditas de miel de abejas. Y si no tienen miel de abejas o no les gusta o hay una dieta que están haciendo ustedes y no pueden consumir miel de abejas, está la miel de agave también. Aquí está nuestro tazón súper proteínico, gracias a Margie de Novoa que nos ha regalado toda esta información tan valiosa. Y bueno, espero todos esos comentarios. Que tengan una feliz tarde, mañana, noche, en diferentes partes del mundo que nos están viendo. Y espero que les sirva mucho esta receta en tus clases. Chao. Si te encantó tanto este contenido como a mí sencillísimo, suscríbete a nuestro canal y también compártelo para que esta familia de Trendeando sea cada vez más grande.